Casa Bonita Furniture. Ya llegó, sí, ya llegó. La mueblería que tú estabas esperando. Casa Bonita. Casa Bonita abre sus puertas en Santa María para ofrecerle muebles de calidad a los mejores precios. Contamos con una gran selección de muebles de salas, comedores, recámaras y todo tipo de accesorios. Comodidad, calidad, estilo a los precios más bajos de la ciudad. Casa Bonita, 500 West Main Street en Santa María. Teléfono 310 5050. Feliz Navidad en Casa Bonita Furniture. Feliz Navidad en Casa Bonita.